Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada haré explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrecha de tus brazos Y cuenta los latinos De nuestro corazón No me preguntes nada No me preguntes nada Que nada haré explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Y esté solo contigo Y cuenta los latinos De nuestro corazón 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 Corazón